Llegó Joel, ha comprado la fruta, díselo Joel. Esto, esto Joel, dale, 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 que dale. Llegó Joel, mira lo que quiera. Dale Joel, es duro. Para el mundo, díselo Joel Rosario. Dale el frutero, dale el frutero. Así es. Llegó el frutero, Joel. Para el mundo, Joel Rosario, dale. Llegó el frutero. Que yo se lo llevo, díselo Joel. Somos ganadores, bendiciones. De Dominicana pa'l mundo. USA World. Quiere de manchana. Díselo Joel. Eso no.